hola bienvenidos a mi canal yo soy claudia y en el vídeo de hoy haremos pañuelos bandanas para el cabello haremos una simple y otra reversible necesitamos un rectángulo de tela de 46 x 31 centímetros un rectángulo pequeño de 30 x 6 centímetros y un elástico doblamos nuestra tela por la mitad marcamos 7 centímetros en este lado dibujamos una línea desde este punto hasta abajo como formando un triángulo cortamos hacemos dos dobleces en la parte de arriba y en la parte de abajo y planchamos para que así sea más fácil al momento de coser cosemos doblamos el rectángulo pequeño de tela por la mitad dejando el lado derecho de la tela por dentro cosemos volteamos volteamos la tela o Gracias por ver el video. Pasamos nuestro elástico. Cosemos los extremos. Solo nos faltaría unir nuestro pañuelo bandana a nuestro elástico. Colocamos el elástico en uno de los extremos del lado derecho de la tela de nuestro pañuelo bandana. Envolvemos y cosemos. Repetimos los mismos pasos en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Y ya podremos usarla. Para el pañuelo bandana reversible necesitaremos... Colocaremos el lado derecho de la tela por dentro. Dejando solo un espacio sin coser para poder voltear. Volteamos la tela y planchamos. Doblamos el rectángulo pequeño de tela por la mitad dejando el lado derecho de la tela por dentro. Cosemos. Pasamos nuestro elástico. Cosemos. Ahora uniremos nuestro elástico al pañuelo bandana. Para esto colocamos nuestro elástico encima de la tela. Envolvemos y cosemos. Envolvemos y cosemos. Cosemos. Podemos. Ya. Podemos. Y ya podremos usarla del lado que más nos guste. Si te gustó el video no te olvides de darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún video más. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.